Última hora, Jormán Morris aterriza en la gerencia de RTBC, por la silla vacía. El periodista Jormán Morris llega a reemplazar a Nolida Rodríguez, a quien el presidente le pidió su renuncia al cargo esta semana. El Ministerio de las TIC y Presidencia confirman el recambio según Caracol Radio y la Dolén. Palacio estaría analizando el reemplazo del subgerente de soporte corporativo Jorge Arzuada, que, junto a Rodríguez, está salpicado en los ruidos de presuntas irregularidades en la contratación del sistema de medios públicos del país. Morris, una fecha clave del presidente Petro. Desde el primer círculo de Petro, fue su gerente del Canal Capital, el canal público de la alcaldía de Bogotá, durante el mandato del hoy presidente. Además, fue candidato a la alcaldía en 2019 del Movimiento Colombia Humana y un vocero visible de esa agrupación. En esta presidencia, Morris hizo parte de una nueva estrategia de comunicaciones del gobierno de Gustavo Petro, que pasó a convertir a RTBC Noticias en su principal plataforma de información. Morris es señalado de presunto acoso y maltrato. A principios de este año, dos funcionarios denunciaron a Morris por presunto acoso laboral en RTBC. El medio Volcánicas contó otras demandas de mujeres en contra de Morris que vienen desde el 2016 por acoso sexual laboral, además de violencia intrafamiliar económica. Entre estos relatos, varias de las víctimas aseguran que han sido atacadas y amenazadas luego de haberlo denunciado. Dado, también hay recambio en las comunicaciones de presidencia, María Paula Ponceca sale del cargo de consejera de comunicaciones del presidente, previamente fue jefe de prensa de Morris. Como encargado de la relación por los medios y falacios llega el periodista Juan David Moret.